Música Llegar a Cincé y no degustar las famosas bolitas de leche es un verdadero pecado, ese dulce hecho a base de leche y azúcar hace que propios y visitantes lo coman una y otra vez. En Cincé no solo se dedican a la ganadería, decenas de familias tienen como sustento la elaboración y comercialización de las bolitas de leche, es por eso que Telenoticias en un recorrido por esta localidad visitó a la empresa familiar Bolileche, donde su propietaria Yasmín Alfaro Morales nos cuenta cómo inició este negocio que se ha convertido en todo un éxito no solo a nivel departamental sino nacional. Empecé cuando estaba haciendo el bachillerato, lo hacía de forma como para tener unos ingresos adicionales, entonces los hacía los fines de semana, un señor aquí tradicionalmente se acostumbró a que los vendían por las calles en una carreta, entonces yo contraté un señor de esos y él me vendía las bolitas de leche en una carreta por las calles, nada más hacía 20 litros los sábados, los fines de semana nada más. Bueno, terminé mi bachillerato, paso a la universidad. En la universidad, bueno, dejé, la verdad fue que dejé de hacer las bolitas de leche porque pues ya estaba en la universidad, entonces no tenía tiempo tampoco. Pero resulta que por circunstancias de la vida me tocó y yo dije, bueno, voy a ver si hago unas bolitas de leche para tener como otros ingresos también adicionales y para ayudarme más, para pasaje, ya en la universidad ya uno pues tiene más gastos, copias y todo eso, entonces empecé a hacer otra vez otro poquito de leche. Fue tanto el éxito de estas bolitas de leche que en la actualidad distribuye no solo en las dulcerías del departamento, sino en los aeropuertos de la costa caribe. En la universidad siempre nos inculcaron que había que crear empresas, bueno, pero igual esa no era la idea, no era la idea crear la empresa en la bolita de leche ni por aquí, mi idea era crear una empresa con bolitas de leche. Entonces terminó la universidad, empiezo a meter hojas de vida, a tocar puertas y nada, y se me dio la idea, bueno, vamos a probar con la bolita de leche. Es un producto que nada más se consigue aquí en CINSEE, no lo conseguías en otra parte, para adquirir el producto tenías que venir acá o tener un familiar acá que te las mandara, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no probar? Entonces empecé a hacer un poquito más, hablé con algunas dulcerías en CINSEE, me gustó el producto, pegó y ya empecé a mandarle, empecé mandándole cinco potes a las dulcerías, ya después me pedían 15, 20 potes, ya yo digo, esto es que... Su propósito no era crear una empresa como la que tiene hoy día, pero la demanda y el buen sabor de su producto hicieron que pensara en grande y fue así como empezó a innovar, pues aquí en este lugar no hacen las bolitas de leche a mano como tradicionalmente se hacen, sino a través de esta máquina. Hoy tengo también esta infraestructura, la máquina emboladora que es la innovación, que no nadie embola la bolita de leche en máquina, sino a mano, que es lo que se acostumbra tradicionalmente, ya yo lo hago gracias a Dios en máquina emboladora. En ese tiempo hacía 25 litros diarios, que era la capacidad máxima que tenía porque tocaba contratar más manos de obra y eso, entonces me salía muy costoso. Hacía 25 litros, hoy en día estoy haciendo 70 litros de leche diario, 80 litros y estamos viendo a ver si aumentamos porque han aumentado los clientes. Con este componente innovador pasó de hacer 600 bolitas a mano en tres horas a elaborar 1.800 en dos horas con esta máquina. Leche y azúcar son los ingredientes de estos deliciosos dulces, pero tienen el toque mágico de esta mujer de 36 años que lucha para que su producto sea el mejor del mercado, por lo que cuenta con registro INVIMA y código de barra. Tenemos todos los aeropuertos de la costa, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Montería, tenemos algunos distribuidores en la costa como es Santa Marta, Barranquilla, tenemos distribuidores tienda a tienda. El producto cuenta con código de barra registro INVIMA, estamos viendo ya las opciones de meterlas a grandes superficies que es a los supermercados, entonces estamos mirando esa posibilidad ya, ya estamos haciendo contacto y estamos ya mirando una presentación en empaque que sea propio de la empresa, porque ahorita lo manejamos en bandejas transparentes y entonces queremos ya el empaque. De tanto hacer bolitas de leche, Yasmín no las come, pero las hace con tanto amor y dedicación que sabe el punto exacto que deben tener estos deliciosos dulces para que sigan siendo apetecidos por todos los que visitan a SINSEE. Telenoticias para estar bien informado.